¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alan Zorrilla, es un gusto acompañarnos el día de hoy en este segundo episodio del videoblog y yo les quisiera hacer una pregunta muy sencilla. ¿Acaso fuman? ¿O no fuman? Muy bien, esto le puede afectar a cualquiera de los dos, al fumador activo y al fumador pasivo, así que acompáñenme porque muy seguramente les interesará esta información y todo lo que traemos el día de hoy. El tabaquismo es una de las causas principales por las cuales la gente se muere año con año. Dentro de las ocho principales causas con mayor mortalidad está el tabaquismo. Acompáñenme a ver lo siguiente. En los países europeos es en donde más se ha presentado esta enfermedad y bueno, en España ha reducido un gran porcentaje ya que era del 34.4% y ahora ha reducido a un 28.1%. Se calcula que los varones son los que más consumen el cigarro, en este caso el tabaquismo. Fíjense bien, entre un 40 y un 70% de las personas que se someten a tratamiento vuelven a caer en la división del tabaquismo. Así que vámonos a lo interesante, a lo que les vengo a contar el día de hoy, lo que en verdad le debemos de poner atención. La realidad virtual puede ser un proceso muy importante como tratamiento para resolver esta enfermedad y por ende reducir obviamente la tasa de mortalidad sobre las personas que tienen un exceso de consumo de tabaquismo. Las estadísticas en nuestro país, vaya que impactan ya que jóvenes de 15 hasta adultos mayores de 64 años afirman que han probado y han consumido el cigarro en más de un 40% y diariamente 29.8% de la población consume cigarro y el tema del tabaquismo cada vez ha ido en aumento en nuestro país, al contrario de otros que este va bajando. Fíjense bien, lo que se pretende en la realidad virtual es que el consumidor se meta dentro de un mundo evidentemente ficticio, virtual como se le llama para que vea las consecuencias e interactúe con personas que tienen la misma enfermedad, por así decirlo y el mismo problema que ellos y puedan darse cuenta de cuáles son las consecuencias reales de esto. Entonces, al ellos convivir en un mundo ficticio e irreal se sorprenden de todos estos problemas que puede causar el consumir en exceso, en este caso el cigarro y a la hora de salir el proceso psicológico, incluso de cierta ansiedad y estrés que hace que muchos consuman el cigarro y sean adictos al tabaco los deje de hacer que lo consuman y que piensen mejor las cosas y todo esto a través de un mundo virtual, a través de la realidad virtual y ya se ha hecho distintos estudios, esto a partir del 2009-2010. Y fíjense bien, si bien yo ahorita les mencionaba que desde el 2009-10 se han hecho estos estudios con mayor frecuencia Gutiérrez Maldonado, un destacado autor, desde el 2002 citaba todo esto que les comento y otro de los principales involucrados en esta investigación ha sido la Universidad de San Diego y sus distintos científicos, investigadores y profesores los cuales han estado inmersos en esta investigación durante un gran lapso de tiempo. Y con esto que vemos aquí, llegamos al final. Aún no se ha confirmado al 100% que la realidad virtual puede curar el tabaquismo pero es un hecho que sí lo ha estado disminuyendo con las pruebas pocas pruebas, por cierto, que se han hecho. Pero no nos sorprendamos que esto cure al 100% el tabaquismo en los próximos años y la tecnología que cada vez va en mayor avance. Así que, ustedes saben, ¿quieren seguir sufriendo de una adicción al tabaquismo? O lo podrán dejar. Yo soy Alan Zorrilla, gracias por acompañarme el día de hoy.